esta piel es tan natural que si la corto con este estilete va a empezar a sangrar Hola amigos y amigas del canal Futbolista SurdoTrix22 donde hoy día vamos a hacer una review del modelo Copa 17.3 hoy día vamos a recorrer todas las características técnicas que nos puede ofrecer este zapato vamos a ver toda la calidad y toda la durabilidad que nos puede aportar este modelo así que quédate hasta el final para responder esta y más dudas antes de empezar cualquier review tenemos que hacer nuestro unboxing de los zapatos la caja es negra con el logo de Adidas bastante grande en color blanco así que rápidamente los sacamos de su caja y vemos los distintivos aquí Copa 17.3 Adidas algunos detalles más y este detalle de este papel seda con varios jugadores que han usado la línea Copa de Adidas este papel seda bastante bueno el empaque que nos presenta Adidas los zapatos los vamos sacando rápidamente y rápidamente todo de vuelta a la caja para que podamos hacer la review de los Copa 17.3 una vez realizado el unboxing de las Copa 17.3 nos podemos analizar la estética de este zapato como podremos ver está totalmente construido en este color rojo desde esta costura hacia adelante mientras que de esta costura hacia atrás tenemos el color blanco bastante clásico este modelo este color de los Copa 17.3 tenemos las tres líneas de Adidas en color negro la lengüeta reversible en color blanco si la quieres usar así en color rojo por adentro del zapato tenemos esta configuración de material sintético adentro para tus medias en color blanco y el logo de Copa y el logo de 17.3 mientras que si nos movemos a la suela totalmente en color negro la goma y también tenemos la marca Adidas en color rojo ahora nos podemos analizar los materiales del cual está construido este modelo Copa 17.3 de esta costura de acá tenemos piel natural en toda la zona de la puntera hasta esta costura de acá este símbolo que ves significa que está hecho de cuero como ves toda la puntera hecha de cuero muy muy suave como podrás ver en esta toma muy suave, muy flexible de muy buena calidad esta piel si nos movemos a los otros dos tercios del zapato está totalmente construido en materiales sintéticos esta zona roja donde están las tres bandas de Adidas y también atrás en el talón en color blanco y las otras tres franjas de Adidas totalmente hechas en materiales sintéticos de aquí en la lengüeta tenemos materiales de piel natural pero si le damos la vuelta esto en color blanco está totalmente hecho en materiales sintéticos vamos a hablar ahora de la calidad de producto que nos presenta con la escopa 17.3 como te dije la piel es de muy buena calidad nos da muy buenas sensaciones en contacto con el balón es bastante suave, bastante agradable al tacto y se va a moldar a tu pie a todas las irregularidades que este pueda tener sin embargo toda la calidad que nos muestran en la zona de la puntera se pierde en los otros dos tercios del zapato en los cuales utiliza materiales sintéticos que si bien son cómodos realmente no nos da esa calidad esa sensación de que estamos llevando un producto de buena calidad cabe de esperarse ya que es un modelo gama media, gama baja 17.3 como en toda la línea de Adidas si nos movemos a la comodidad de este zapato el confort que vamos a hallar en estas copas 17.3 es inigualable siempre el cuero es el material más cómodo que puedes usar a la hora de jugar fútbol si nos ponemos a ver la lengüeta reversible tiene un look bastante clásico en el cual nos muestran el Adidas en color negro y tiene ese look bastante clásico de las copas originales las copas mundial que estás viendo en pantalla ahora si nos movemos a la suela es una suela normal de goma en color totalmente negro con el logo de tracción como podrás ver aquí que nos dice Adidas que está hecha para jugar en campos sintéticos y también en moqueta lastimosamente como te digo los dos tercios posteriores de la bota no son de muy buena calidad pero el confort y la calidad de la puntera en piel es inigualable ¿Vale la pena comprárselos? en mi opinión al precio de 560 bolivianos de precio normal es demasiado elevado para lo que en verdad nos está dando pero si tú lo encuentras en una buena oferta realmente sería una opción a considerar 400 bolivianos me parecería un precio justo en cuanto a relación calidad-precio que nos da la marca Adidas así que si tú las encuentras no dudes en comprártelas que no te vas a arrepentir eso ha sido todo por este video de la review de los Copa 17.3 espero que hayan resuelto todas tus dudas pero si no fue así por favor en la caja de comentarios escríbeme qué pregunta tienes sobre esos y yo de seguro te la voy a responder si tuviste un buen tiempo viendo este video por favor déjale un like suscríbete al canal para más contenido similar a este y ya lo encuentro conmigas en un próximo video